Buenas tardes a todos ustedes, yo soy Stefania Missimi, agregada comercial de la Embajada de Italia y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es mi país. Y bueno, Italia, algunos datos geográficos tienen una población de 60 millones de habitantes aproximadamente, una superficie de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados y la forma de Estado es una república parlamentaria y bueno, Italia está experimentando un momento de crisis debido a la crisis, lo que es la crisis internacional y ha bajado en el año pasado un 2% de su PBI. Su PBI per cápita es aproximadamente 32.000 dólares. Nuestra moneda es el euro, la capital es Roma y las ciudades principales, Milán, Turín, Venecia, Florencia, Nápoles. Y bueno, como ustedes sabrán, el 24-25 de febrero pasado Italia ha tenido sus elecciones y el resultado electoral ha salido poco claro y entonces está determinando este resultado una dificultad en formar un nuevo gobierno estable. pero lo que pasa, cual es que sea nuestro gobierno, lo que no va a cambiar es la política económico-comercial de Italia y como su ruta de internacionalización. Y claro que no van a cambiar lo que son los pilares de Italia. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de Italia, hablamos de tradición y cultura, de arte e historia, de gastronomía, de turismo. Y estamos hablando de especialización e industrialización, de marcas de lujo y de los distritos industriales, que son la forma de nuestro modelo, el modelo industrial de Italia está basado sobre los distritos industriales, que son un grupo de pequeñas y medianas empresas y también en los consorcios empresariales. Italia mantiene un rol relevante al interno del G8 y sigue siendo, a pesar de la crisis, el segundo país manufacturero en Europa después de Alemania. Y la tecnología italiana mantiene su posición internacional en calidad y modernidad. Italia es el primer productor de vino del mundo. Es el segundo exportador mundial de confesiones y calzado y es el tercer exportador mundial de muebles y de electrodomésticos. El cuarto exportador mundial de productos de metal, el quinto exportador mundial del sector siderúrgico y tiene una cuota de mercado en las exportaciones en el mundo del 2.86% y en las importaciones en la zona de euro del 10%. Informaciones a resaltar de Italia, la ciudad de Milán está en el puesto 12, entre las mejores ciudades para hacer negocios en Europa. Y mientras que Italia está en el puesto 36, entre los mejores países para hacer negocios. Y Italia se encuentra en el puesto 73 en el Doing Business 2013. Es el cuarto destino turístico más importante del mundo. Y Roma, Florencia y Venecia se encuentran entre las 15 ciudades más visitadas en el mundo. Y tenemos nuestras empresas exportadoras que se ubican en prácticamente todos los sectores que son los sectores manufactureros. Tenemos biotecnología y nanotecnología, automotriz y náutica, química y farmacéutica, confesiones, textiles, cuero y calzado, cultura y tiempo libre, electrotecnica, electrónica e information technologies, ingeniería mecánica y productos de fundición, muebles y accesorios, joyería, infraestructura y construcción, empaque y embalaje, gráfico y papel. Y bueno, un pequeño marco así histórico. La tradición, lo que es la tradición italiana de negociar, surge en el Renacimiento e influye en la tradición del mundo de negociar. El empresario italiano es un empresario con vocación internacional, con tradición familiar y por lo menos tres generaciones de experiencia. Y la misma tradición de hacer negocios de América Latina tiene una gran influencia italiana. Y la estructura institucional empresarial de Italia es bien articulada y compuesta por cámaras de comercio y varias asociaciones gremiales. Y la estructura empresarial italiana tiene una fuerte connotación regional. El Made in Italy es un símbolo de estatus, de excelencia y de alta calidad. La tecnología italiana tiene liderazgo internacional y mantiene su posición aún en situación de crisis. Y las exportaciones totales de Italia para el 2012 fueron aproximadamente 490 billones de dólares. La mayoría son maquinarias. Y por lo que, por las importaciones, hablando de exportaciones, las importaciones totales italianas del año pasado han sido aproximadamente 475 billones de dólares. La mayoría son productos del sector energético. Y, bueno, aquí hemos puesto algunas marcas italianas que no conocen crisis, porque si Italia está en este momento en una situación de crisis, lo que es la excelencia de Italia no conoce crisis. La marca Ferrari es la marca que tiene el mayor facturado en el mundo. Y otras marcas de la excelencia de Italia pertenecen al sector moda, como el Armani, la marca Versace, la marca Fendi, Prada, que son todos del sector moda. También marca del sector de yacht de lujo tenemos. Y, bueno, como hemos dicho, el Made in Italy ahora se está moviendo, está cambiando para hacer frente a esta crisis internacional. ¿Cómo está cambiando? Bueno, se está reorganizando hacia una mayor internacionalización. Y Italia busca acercarse a los países emergentes y en vía de desarrollo, teniendo en cuenta sus características culturales, sociales y económicas. El Made in Italy de la actualidad diseña estrategias de internacionalización acorde a las exigencias de los potenciales clientes y siguiendo los conceptos de dinamismo, importancia y especialización. Y la propuesta es la de seleccionar sectores y aproximar los mercados según sus requerimientos. Un ejemplo puede ser las tecnologías diseñadas para la construcción de nuevas ciudades en China y países árabes. Y también destacar estrategias de import-export diseñadas en base a las tendencias del consumidor. Y, bueno, aquí una pequeña foto de lo que es el consumidor italiano. El consumidor italiano es un consumidor con cultura, cultura en moda, gastronomía, enología, tradiciones, viajes, música, arte y literatura. El 26% de los italianos disfrutan de la gastronomía extranjera y o étnica. El 53% de los italianos prefieren almorzar en casa. El 48% de los italianos buscan comer sano y variado. El 49% de los italianos beben café y consumen mucho espresso por año. Y le gustan los snacks y le gustan comprar los productos alimenticios directamente de los productores porque son porcibidos como más sanos. El 57% de los italianos optan por el look casual, pero siempre bajo los patrones de elegancia y buen gusto. Los consumidores de look casual son el 63% mujeres y el 37% varones. Casi todos los jóvenes italianos son clientes ideales para las prendas casual y los accesorios. El 67% de los italianos buscan dietas saludables. Generalmente el italiano no padece de obesidad y practica deportes, varios deportes. A los italianos le gusta viajar y también le gusta viajar al exterior. Y una cosa, ¿cómo está cambiando el consumidor italiano debido a la crisis? Consumir menos, pero consumir mejor. El objetivo es ahorrar en algunos sectores para recuperar el poder adquisitivo. Los italianos generalmente hacen compras en centros comerciales y supermercados. La tendencia es consumir productos frescos y de buena calidad. Y los italianos han incrementado el uso del social network para planificar sus actividades y realizar compras. Bueno, Italia es un mercado muy sofisticado. Y la dieta mediterránea misma comporta un estilo y filosofía de vida. Y, como hemos dicho, el italiano está dispuesto a gastar más por consumir productos orgánicos. Entonces, la calidad más que la cantidad. Los italianos también siempre están a la vanguardia por la moda y también en joyería siguen posicionándose entre los mejores del mundo. Y, bueno, nosotros para nuestro procedimiento de internacionalización tenemos en el extranjero y también en el Perú, que es un país muy importante para Italia, un sistema Italia que se trata de un conjunto de instituciones italianas que colaboran para promover la internacionalización de las empresas con el objetivo de incrementar las relaciones económicas. Y en el Perú se encuentra la oficina comercial de la Embajada de Italia, la Agencia para la Promoción e Internacionalización de Italia, el ICHE, que es el correspondiente italiano de PROM Perú, el sistema cameral y varias asociaciones. La oficina comercial de la Embajada de Italia, esas son las actividades principales que hace, coordina las instituciones italianas competentes en materia de promoción económica y comercial, asiste a las empresas italianas en la inserción en el mercado local, asiste a las empresas peruanas en sus relaciones en búsqueda de oportunidades en Italia y se encarga de dar visibilidad y seguimiento a los instrumentos de cooperación económica y financiera que brindan oportunidades indirectas a empresas locales. Bueno, como todos ustedes saben, el primero de marzo pasado ha entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y Perú. Y claro que como miembro de la Unión Europea, Italia puede aprovechar este TLC para mejorar el intercambio comercial con el Perú y también para el acceso a los contratos públicos. Por su lado, Perú puede conseguir tecnología y otros productos italianos de forma más barata. Pero lo que es importante es conocer específicamente Italia, porque Italia es parte de Europa, pero tiene sus propias leyes, pautas y el consumidor italiano tiene sus propias características, como acabamos de ver. Bueno, acá tenemos la relación de Italia con el Perú. Y según las estimas del año 2012, Perú exportó a Italia alrededor de 867 millones de dólares. Y Perú importó de Italia 558 millones de dólares. Entonces tenemos un saldo comercial favorable al Perú. En el 2012 tenemos una disminución en los niveles de importaciones peruanas hacia Italia debido a la actual crisis. Pero a pesar de eso, Italia sigue siendo entre los 10 principales socios comerciales del Perú. Y bueno, por el lado de las importaciones, el Perú sigue importando tecnología de punta de Italia en los varios sectores, agroindustria, construcción, textil, confesiones y minería. Y bueno, eso tenemos, por lo que son las características de la relación económica comercial entre Italia y Perú, tenemos todos los ingredientes para que la relación comercial sea una relación exitosa. Una confianza mutua, una orientación al cliente, una empatía, un desarrollo a través de la cooperación y la educación y un compromiso en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo hacer para implementar la relación económica comercial? ¿Se pueden crear nuevas oportunidades de negocios basándose en los sectores de liderazgo del Perú, como su agroindustria y confesiones? ¿Estudiar las tendencias del consumidor italiano? ¿Realizar viajes de prospección para analizar el mercado? ¿Invertir en el diseño y elaborar productos con certificaciones? ¿Utilizar marca blanca para que los productos puedan ser absorbidos por las grandes marcas? ¿Informarse sobre la normativa para el ingreso de los productos en Italia? Como acabamos de decir, no basta conocer y adeguarse a la normativa europea. Se necesita conocer la normativa italiana específicamente. Y, bueno, también el Perú tiene varios programas para el desarrollo de productos de la agroindustria para mercados sofisticados y consumidores orgánicos. Estos productos pueden ser interesantes para la cadena de supermercados e hipermercados de Italia. Y los productos peruanos certificados orgánicos y Fairtrade cuentan con amplias oportunidades en Italia y en Europa, en toda Europa. Y, bueno, también las empresas peruanas podrían identificar proyectos socialmente responsables que pueden engancharse a las estrategias internacionales de las grandes marcas italianas. Un ejemplo es el proyecto Tierra de la empresa italiana Lavazza, que se ha desarrollado acá en el Perú más o menos hace 10 años. También el algodón certificado orgánico y la lana de alpaca son reconocidos en Italia. Y las propuestas de productos que utilizan materia prima de alta calidad están destinados seguramente al éxito. Es importante visitar las ferias italianas especializadas en la moda y la decoración. Tenemos varias, en varias regiones y en los varios periodos del año. Y, bueno, las empresas peruanas pueden adquirir tecnología italiana diseñada a medida. Y Italia se sabe que ofrece alternativas interesantes de tecnología nueva y usada para todos los sectores productivos, con una relación más dinámica en cuanto al precio y calidad. Y, bueno, tenemos asociaciones gremiales de todos los sectores, del sector plástico y del sector, bueno, de agroindustria, para las maquinarias tésiles, etc. Y, bueno, lo que es importante es que sería interesante para Perú replicar los modelos de infraestructura, desarrollo empresarial y turístico de Italia. Por ejemplo, el modelo ferial italiano es uno de los más destacados de Europa. También los modelos de los agriturismos, los modelos de los distritos industriales y consorcios empresariales, el modelo del marketing territorial, el modelo de desarrollo de ciudades, las escuelas de moda y las academias de gastronomía. Y, bueno, Italia cuenta con una amplia gama de productos del sector moda, alimentos, casa y decoración, cuya relación precio-calidad son adecuados para el mercado peruano. La moda italiana es siempre innovadora y se adegua a las exigencias de los clientes. Y los expertos italianos en el diseño, productos, marcas y campañas publicitarias son reconocidos en todo el mundo, sobre todo en China y Brasil. Por eso el Perú, como hemos dicho, podría apoyarse en estos expertos para el diseño de sus productos, sus productos de exportación y para posicionar sus marcas. Y, como hemos dicho, las ferias italianas son vitrinas internacionales y que congregan compradores en todos los sectores, sobre todo moda, decoración, agroindustria, tecnología, servicios. Y, bueno, el Perú podría aprovechar la potencialidad de Italia visitando y exponiendo en estas ferias. Y, bueno, ahora vamos a brindar algunos consejos, tips para una comunicación intercultural con las empresas italianas. El empresario italiano evitará hacer negocios con alguien que no conoce. Las relaciones personales y referenciales son importantes. Es lo mismo que pasa acá en el Perú. Tenemos la misma cultura latina, ¿no es cierto? Y si el empresario realiza un viaje de prospección, es necesario preparar una agenda y enviarla con una o dos semanas de anticipación para que pueda organizarse. Es necesario prepararse y documentarse para la reunión de negocios, sobre todo en el manejo de los precios y el marketing. El uso del catálogo es fundamental. Y, bueno, es importante, la puntualidad es crucial, igual que con todos los empresarios europeos. Es preferible no usar el celular durante la reunión de negocios, el trato es preferible formal. Es importante usar un intérprete si no se conoce el idioma italiano. Se puede usar el inglés, que es el idioma de negocios de Italia. La agencia ICE y la Cámara Italiana, que se encuentran acá en el Perú, cuentan con buenos contactos de intérpretes expertos para negocios. Y, bueno, los italianos destacan por su excelencia en el vestir y por eso es importante la vestimenta formal. Las negociaciones pueden ser largas y los acuerdos, pero pueden ser muy productivos y exitosos. Y, bueno, evitar el mes de agosto para las visitas a empresas en Italia, porque es el mes de verano y la mayoría, todas las empresas italianas, están cerradas en el mes de agosto. Y, bueno, la antesala de la negociación es la comunicación, sobre todo en Italia. Y por eso, antes de hablar de negocios, se debe desarrollar una breve charla informal que pueda abarcar temas como la familia, la gastronomía, tecnología, fútbol, arte, lo que es lo mismo que pasa acá en el Perú. Y seguro que también la gastronomía peruana puede ser un tema apreciado por el empresario italiano. Y, bueno, los italianos también aprecian visitar las instalaciones de las empresas para conocer la organización, la estructura y la capacidad empresarial. Aquí están algunos enlaces de gobierno y instituciones italianas. Y gracias por su atención.